Bueno, pues vamos con toda la información. Yo siempre he dicho que hay un principio máximo, más exacto que la ley física de Newton, que dice que el que obra mal se le pudre ya sabe qué. A veces se tarda, a veces puede tardar, pero de que se le pudre, puta se le pudre. Voy contigo, Gregorio Martínez, forma Nuevo León, el bronco en la cárcel. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Ha sido detenido el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. ¿De qué se le acusa? De un presunto desvío de recursos para la recolección de firmas en aquella campaña presidencial del año 2018. Es una denuncia que en su momento fue interpuesta por el entonces senador de la República Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León. Esto ha sido ya confirmado por la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales aquí en el Estado. Más adelante te tendré todos los detalles. Gracias, gracias. Seguramente va a salir, va a salir libre. ¿Por qué? Pues porque así es la ley en México. Elástica, ancho el embudo, la ley del embudo ancho para unos y estrecho para otros. Y voy a ir contigo.